Me envuelvo mal a la fuerza del mar que hace un revuelto de una Llego al frente del sol, recuerdo me dio y no sé de aquí a la nena Que fue el parámetro que me dio antes con toda tu camina Y ese sueldo te quemado sin dinero, todo en tu gracia Una mamá arriba, cintura sola, a media vuelta Y se ocurre duro, no te quité ahora Todo lo que está, no hay la cabeza Tú eres un cloro, para siempre a mi locura No hay nada y a mi lado, ni hay nadie que ha perdado Quiero que me sea futuro, para siempre a mi locura No hay nada y a mi lado, ni hay nadie que ha perdado Hoy, 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 hoy El parámetro, para siempre a mi locura Tú eres un cloro, yo, yo, yo Cali wiros un cloro, yo, 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 yo Yo, yo, yo con tu membro